Puerto de Chancay, esto se plantea para el desarrollo inmobiliario alrededor del proyecto. Vamos a leer un artículo y entramos en contexto porque esto está muy interesante. Deja tu like, suscríbete y vamos allá, pueblo peruano, ya tu chave. Para conocer el real potencial de expansión, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento espera que tres comunas culminen sus planes de desarrollo urbano. Con ello, un fideicomiso urbano nacería para financiar las obras consideradas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento espera expectante que tres municipalidades aledañas al puerto de Chancay aprueben sus planes de desarrollo urbano para conocer cuál será la estrategia de vivienda en torno al megaproyecto. Según precisa el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, a gestión, estos documentos estarán listos hacia noviembre cuando Costco Shipping Ports, operador del puerto, planea inaugurar su primera fase coincidiendo con el foro APEC que se realizará en Perú. El megapuerto de Chancay se posiciona como un epicentro de transformación económica que reestructura dinámicas no solo económicas sino también sociales en la región del norte chico de Lima, ubicado estratégicamente a 80 kilómetros al norte de la misma. Este puerto se conectará con importantes infraestructuras como el aeropuerto Jorge Chávez y el parque industrial de Ancón. Su impacto será significativo en la región y en su economía, generando tantos efectos positivos como desafíos a considerar. Uno de los puntos más claves es la ubicación estratégica y los efectos positivos. El puerto ofrecerá conexiones directas para las exportaciones, eliminando la necesidad de pasar por Lima, lo que reducirá costos de transporte y aumentará la escala y eficiencia de exportación hacia destinos como Chino. Esto potenciará la economía en ciudades como Chimbote y fomentará la exportación de productos naturales y minerales desde la región. Como desarrollo urbano y especulación inmobiliaria, el puerto de Chancay tiene una ubicación estratégica, ha desencadenado especulaciones en el desarrollo inmobiliario desde su anuncio. Es decir, que los planes de urbanización avanzan cada día más y se están gestando alrededor del casco urbano de Chancay. Sin una planificación adecuada en cuanto a servicios básicos como agua, luz, educación y salud, la falta de preparación es un alto riesgo para poder urbanizar las diversas zonas. Es por ello que, como menciona el titular de esta noticia, están esperando la aprobación de tres gobiernos regionales alrededor del puerto de Chancay para poder terminar de urbanizar la zona y así poder generar inversión a largo y corto plazo para viviendas tanto como para trabajadores como para los inversionistas mismos y los propios miembros de las empresas. Las precauciones y la planificación futura sería que se generara una mala gestión en la construcción del puerto. Podría retrasar su inauguración, pero hasta la fecha tenemos un porcentaje de un 62% manejando así la fecha de inauguración para noviembre del año 2024 como se tenía pactado en un inicio del proyecto. Ugi, me parece muy interesante lo que tú acabas de leer, que alrededor de Chancay esto se urbanice está espectacular porque eso va a traer mucho empleo para muchas personas y los edificios que hagan por ahí van a costar mucho dinero, Ugi. ¿Te acuerdas que yo te dije en un video anterior que una buena forma de hacer mayor inversión, aparte de lo de Chancay, era el ver la forma de, bueno, hay muchas zonas aledañas a Chancay que no cuentan con agua, desagüe, luz y agua potable, pues no, bueno, valga la redundancia. Entonces sería bueno llegar a urbanizar esas zonas porque eso sería un proyecto de inversión de construcción. Entonces ahí hay obreros, o sea, hay más trabajo aún del que ya ha habido ahorita en Chancay con la construcción del mismo puerto, aparte de lo que se va a generar con las empresas que van a invertir. Pero estas empresas o muchas de las empresas que vienen de afuera y van a traer su personal de afuera o las mismas empresas que se manejan aquí necesitan muchísimas veces, así como en la mina, darle un lugar de vivienda a sus operarios, sea por tiempo, sea por día, sea cuando viene algún jefe. Anyway, de alguna de las maneras. Entonces esto también es un proyecto de inversión que no debería de ser a tan largo plazo, pienso yo. En esto yo pienso que los gobiernos regionales o en todo caso las acadías, o sea, los distritales alrededor del propio distrito o alrededor de donde se está construyendo el puerto de Chancay, deberían ya de tener un acuerdo, deberían de meterle un poco de presión a eso para esto tratar, en todo caso, de que, por ejemplo, si la inauguración del puerto de Chancay se da en noviembre, junto con que, bueno, se lleva a cabo aquí en la PEC, entonces sería bueno que para noviembre, por ejemplo, ya haya de repente contratos con constructoras de que se van a realizar determinados edificios, por ahí es inteligente también el que pone una cadena de supermercados, el que, o sea, que lo modernicen porque al final de cuentas eso va a generar que haya mucha visita a este puerto. Perdóname que te interrumpa, va a haber mucho movimiento en ese lugar, pero bastante. Entonces, la persona inteligente, la persona que busca una inversión, y vamos a decirlo así, ¿no? Una inversión un poco más segura que cuando uno mete su plata a hacer cosas como las tonterías que publican estos influencers para que tú metas tu plata en casinos estúpidamente, inteligentemente es que tú inviertas en algo que tiene mayor seguridad y es algo palpable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno puede, por ejemplo, poner, vamos a hablar no de una cadena de supermercados grande, pero puede haber un minimarket como lo hay, por ejemplo, no es un ejemplo pequeño, pero para que se entienda. Yo he visto que hay condominios, por ejemplo, en comas, que son todos cerrados y dentro de ese condominio hay una cafetería específica, hay una cadena de minimarkets también dentro de estos condominios. Entonces, si se logra y si se puede, si se busca las personas adecuadas, si los ministros o como el ministro o el ministerio, perdón, se acaba de pronunciar con respecto a esto, hace una jugada inteligente, va a haber mucha más inversión para este tipo de constructoras. Y las personas que quieran invertir van a poder poner un negocio pequeño. Obviamente tienen que estar atrás de estas cosas porque siempre uno tiene que estar buscando para poder invertir su dinero y es una manera segura de poder invertir tu plata. Porque todos esos operarios, por ejemplo, en algún momento, todos los operarios tienen que ver dónde van a comer y eso también genera ingresos porque tienen que ver quién les lleva el menú. Definitivamente el que ponga eso se va a ser millonario. Entonces, yo pienso, en mi humilde opinión, que deberían de meterle un poco de presión a esto. Si bien es cierto, también hay un tema acá con la construcción civil, con el tema de los cupos para dejarte operar en determinados lugares, pienso que si se maneja de la manera adecuada, si hay una supervisión adecuada, si se hace limpiamente y sobre todo las personas que sean la cabeza de estos proyectos que son grandes y acompañan un proyecto aún más grande que va a levantar la economía de este país como es el puerto de Chancay, es algo muy bueno para nosotros. No solamente como puerto de Chancay, sino también es como un medio de trabajo, un medio de vivienda, un medio de inversión y es mucho proyecto bueno que se vendría uno tras otro, pero como te digo, siempre y cuando las cabezas tengan la inteligencia suficiente para manejar y saber llevar esta situación de la mejor forma. Bueno, ya la Ugi lo dijo todos. Increíble, ya esto de Chancay está ahí mismo. Hoy vi un videíto de eso que falta poquito nada más para inaugurar Chancay. Yo creo que la Ugi y yo vamos a estar por ahí en la inauguración, si Dios lo permite. Así que nada, mi gente, ya la Ugi lo dijo todo. Esto es Xeneco Show y la Ugi. Ya tú, chao. ¡Naamba, tu! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!